La polémica entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parece no tener fin, pues aunque la joven paró los ataques en contra de su mamá en redes sociales, la rockera decidió romper el silencio y hablar sobre los problemas que enfrentan. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 795 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. En una entrevista que concedió al periódico Reforma, la intérprete de Hacer el amor con otro, Mi peor error y Mala hierba, recordó que en su momento ella también le reclamó varias cosas a Silvia Pinal, por lo que entiende un poco la situación actual que vive ella con su hija. En la entrevista ella mencionó, Como mamá estoy un poco dolida, pero sé que es una etapa que va a pasar. Entiendo, yo también le reclamé muchas cosas a mi madre, pero yo estaba muy chavita. Tenía 17 años cuando me fui de la casa y empecé a trabajar a los 18. Asimismo, le pidió a su primogénita recordar todo lo que ha hecho por ella para sacarla adelante. En la entrevista, Alejandra Guzmán agregó, Por otro lado, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre el supuesto romance que sostuvo con Cristian Estrada, exnovio de su hija Frida Sofía, dejando claro que no hay ninguna relación sentimental, pues ella tiene educación. En la entrevista ella agregó, Trabajé un rato con sus hermanos, los gemelos, y él vino a pedirme ayuda para poder ayudar a Frida. Por eso se acercó a mí. Pero yo tengo mucho respeto ante toda la gente que se acerque y quiero a mi hija. Pero de ahí no pasó. Yo tengo educación. Si bien Frida Sofía ha ventilado en sus redes sociales desde hace varias semanas el distanciamiento que tiene entre el clan Pinal e incluso ha acusado a su mamá, Alejandra Guzmán, de haberle dado entrada a su exnovio, ahora la cantante definitivamente quiso romper el silencio. En una entrevista a la intérprete de Verano Peligroso de 51 años, dejó en claro que no forma parte de ningún triángulo amoroso y que si Cristian Estrada, ex de su hija, se acercó a ella, fue para pedirle ayuda para Frida, a quien siente confundida y necesitada de consejos. La roquera aseguró que va a dar tiempo al tiempo para que las cosas se calmen. Ella, como mamá, sentenció que espera una reconciliación. Ante los dimes y diretes entre los medios de información y redes sociales, Alejandra Guzmán tomó una decisión tajante. Ella no se va a dejar influenciar por lo que digan de ella. Además de que ella se encuentra bastante ocupada de gira por la República Mexicana. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de este relajo entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias.